... Cuidar de nuestros mayores es uno de los objetivos... ...que se han propuesto cumplir en Monesterio... ...a través de Cruz Roja se están llevando a cabo... ...actividades que garantizan su salud, bienestar y diversión. Cruz Roja le está dando mucha importancia al área de mayores... ...porque trabajamos con la población hoy en día... ...cada vez es una población más envejecida... ...las zonas rurales incluso se acentúa mucho más... ...y bueno pues se le da mucho valor a que las personas mayores... ...envejezcan de una forma saludable, de una forma activa... ...evitando también la soledad, trabajando también todos esos aspectos... ...y bueno dentro de todo ese hándicap se enmarca esta actividad... ...y todas las que organizamos con los mayores... ...y bueno pues son bastante importantes. Los vecinos de la localidad están encantados... ...de poder participar en cada actividad que se les propone... ...una manera de terminar con la rutina del día a día. Tenemos una cosa buenísima... ...porque esto es una labor que hacen todos ellos... ...con la ilusión que trabajan... ...y lo más bonito desinteresadamente... ...es lo más bonito. Los propios vecinos de Monesterio... ...son los voluntarios que se encargan... ...y de amenizar la vida de sus mayores... ...Manoli lleva 17 años colaborando con Cruz Roja. A mí me gusta mucho el voluntariado... ...porque es muy bonito darse a los demás... ...y los ratos libres que tengas tú... ...pues dedicarlo a hacer cosas por los demás... ...es una cosa bonita... ...a mí por lo menos me gusta mucho el voluntariado... ...a mí cada... ...yo hago esto con mucha ilusión... ...igual que mis compañeros... ...porque nosotros aquí estamos todos muy compenetrados... ...y estamos todos muy bien... ...después también vendemos loterías... ...vamos a visitar a las personas mayores a su domicilio... ...o sea que aquí estamos abiertos... ...a todo lo que nos diga que hay que hacer en Cruz Roja. Manuel es el técnico encargado de promover... ...las distintas actividades realizadas en Monesterio... ...con tan solo 28 años... ...lleva la mitad de su vida... ...dedicándose a cuidar de los demás. Pues la verdad es que con mi trayectoria en Cruz Roja es larga... ...yo empecé siendo prácticamente un adolescente... ...en los programas de Cruz Roja Juventud... ...y bueno, nunca me he desvinculado de la institución... ...porque siempre me ha parecido que el trato hacia los demás... ...el poder ayudar... ...recibiendo mucho más a cambio... ...de lo que muchas veces llegamos a dar... ...me parece algo muy bonito... ...y bueno, pues como técnico del área provincial... ...del área de mayores... ...llevo realmente poco tiempo... ...desde que comenzó el año aproximadamente... ...es de otra perspectiva totalmente diferente... ...pero bueno, aún así nunca he perdido... ...la visión del voluntariado... ...y en mis tiempos libres sigo... ...sigo realizando labor voluntaria... ...en otros departamentos de la casa. Manuel y Manoli, junto con otros voluntarios... ...son los encargados de realizar cada semana... ...una toma de biomedidas... ...para llevar el seguimiento sobre la salud de sus usuarios. Lo primero es que un compañero se pone como está mi compañero Rafa... ...cogiendo los datos y la firma y el número de carner y eso... ...después siguiente se pasa al peso... ...del peso pasamos al oxígeno... ...y del oxígeno pasamos a la atención. Tenemos nuestra atención controlada... ...en fin, nos dieron un desayuno saludable... ...buenísimo... ...y ya sabemos cómo tenemos que desayunar. No todas las localidades cuentan con una asamblea propia de Cruz Roja... ...por eso están intentando ampliar sus horizontes... ...para que más personas puedan recibir su ayuda. Desde hace aproximadamente un año casi... ...Cruz Roja está en un proceso de comarcalización... ...para poder abarcar a más personas, para poder llegar a más personas... ...en el cual pues trabajamos mediante asambleas comarcales... ...en este caso nosotros somos la asamblea comarcal... ...Tentudía Campiña Sur... ...que engloba las localidades de Monesterio Fuente de Canto... ...Yerena y Azuaga y todos los pueblos de su entorno... ...y bueno pues uno de los objetivos entre otros muchos... ...es poder llegar a más municipios... ...incluso en aquellos que no hay puntos de presencia local... ...en los que no hay antiguas asambleas locales... ...pues poder abrir nuevos puntos, poder abrir nuevas actividades... ...y bueno pues crecer cada vez más y llegar a más personas... ...que al final es el fin último siempre de la institución". Para los vecinos de Monesterio... ...tanto usuarios de Cruz Roja como voluntarios... ...ha sido muy positivo volver a realizar... ...estas actividades tras la pandemia. También ahora con la pandemia... ...las personas mayores han pasado mucho con la pandemia... ...y ahora ya tienen, por lo menos tienen una opción... ...para salir todos los lunes y dicen... ...están aquí con nosotros, charlan un poquito... ...en fin, nos cuentan sus cosas también algunos... ...y pero vamos, es que están muy contentos y están muy bien... ...están muy contentos de que nosotros con ellos, por supuesto". Usuarios y voluntarios se complementan unos a otros... ...porque siempre recibes mucho más de lo que das. ...cada uno da lo que recibe.